Mezclado o agitado, amantes del martini, esta es tu oportunidad de disfrutar de esa bebida clásica en un enfrentamiento de martini. Sabrina Rorzón nos acompaña hoy para contarnos más de cómo podemos encontrar el mejor de Milwaukee. Ahora, Sabrina, mi bebida favorita típicamente es una margarita, pero ¿qué hace que un martini sea tan popular en la cultura? Uy, es que es tan elegante, lo ves y es clásico, ¿no? Y hay dos diferentes maneras de hacerlo, puedes mezclarlo en diferentes veces y da un saborcito como exclusivo, de lujo. Y lo que en nuestro evento te va a dar la oportunidad es probar todas las maneras como un martini puede ser hecho. Y eso también, o sea, vas a tener una cata de diferentes martinis y también si quieres tomar una pausa de martinis, ¿ya son demasiadas actividades que se pueden hacer también? Sí, y hay una competición, o sea, tú puedes ser, decir, ah, este me gusta más, este me gusta menos, vamos a ver 11 diferentes vendedores ahí. Uy, va a haber una selección, es que chicos no se le van a querer perder para nada. Y ahí tenemos video algo de martinis, típicamente, ¿cómo sabes los diferentes tipos que podemos esperar? O sea, ¿todos van a ser de que aceituna o que pueden incluir? Bueno, la variedad es gigante, o sea, para sentarme acá y decírtelo todo, no tenemos tiempo hoy día, pero vas a tener que ir tú a verlo para ver porque te vas a quedar tan impresionada de las elecciones que no sabes. Y la temática tiene algo muy interesante también, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, yo asocio el martini como con James Bond, ¿no? Y el tema de toda esta noche va a ser exclusivamente como misterio y como dije, de lujo, y te va a dar ese saborcito de como si estarías en la película. Va a haber dos carros ahí representando la película de James Bond, que te puedes tomar fotitos para tu Instagram y lo que quieras. Y sí. Yo creo que James Bond realmente hizo que el martini sea su bebida y mousse para la gente mayor o de cualquier edad, puede, bueno, 21 años es lo que tienes que tener para entrar en el evento, ¿no? Sí, 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 exacto, 21 años para participar en esto, pero también va a haber un juego de misterio y va a haber leídas de palma, y sí. Y eso, ¿cómo es? O sea, para que personas tengan una leída de palma y tienen también acceso al estacionamiento gratis, ¿es verdad? Sí, 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 con tu ticket entras y puedes probar los martinis, vas a las actividades, va a haber hasta un cuarto de cigarrillo, y si te gusta, y esto es separado, o sea, si no te gustan los cigarrillos, no te preocupes, pero si quieres comprar un cigarrillo ahí también puedes comprar. Va a ser realmente lindo, a ver juegos de casino, roulette, uy, sí. Vamos a tener toda la información en la pantalla sobre cómo de esos boletos y cómo comprarlos, pero ¿recomiendas hacerlo antes de o en la puerta o qué es lo que sugieres? Sí, yo te recomiendo, ahorita estamos teniendo una promoción hoy día hasta la medianoche, donde pones 414 MKE, y te damos, compras uno y el segundo ticket solo, imagínate, 4 dólares y 14 centavos para 414, para celebrar el Día de Milwaukee, y para mencionar que esto va a ser en un sitio histórico, en el edificio es un sitio histórico de 1920, en Milwaukee. Perfecto, así que hay que aprovechar de eso para el Día de Milwaukee, y también con los Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, gracias a ti.